En el año 2012, un video que circuló por las redes sociales llamó la atención de la población colombiana al ser un video para adultos que había sido grabado al interior del Estadio Pascual Guerrero, el mayor escenario deportivo de la ciudad de Cali. La noticia llegó hasta la alcaldía de la ciudad, la cual lamentó que este tipo de videos se realizaran en sitios tan emblemáticos como el Pascual Guerrero. Celeste, una de las actrices que salía en este video, tiempo después explicó que para poder ingresar al Pascual Guerrero, convencieron a los guardas de seguridad de que todos eran estudiantes y simplemente querían grabar un cortometraje para la universidad.